El diseño en forma de cono de la nave espacial le ayuda a mantenerse fría y a observar objetos tenues. El telescopio infrarrojo y los detectores de la misión deben funcionar a unos menos 210 grados Celsius, menos 350 grados Fahrenheit. Esto es, en parte, para evitar que estos componentes generen su propio resplandor infrarrojo, lo que podría opacar la tenue luz de las fuentes cósmicas. Para mantener fríos sus elementos y al mismo tiempo simplificar el diseño y las necesidades operativas de la nave espacial, S-PEREX se basa en un sistema de enfriamiento completamente pasivo. No se utiliza electricidad ni refrigerantes durante las operaciones normales. La clave para hacer posible esta hazaña son tres escudos de fotones en forma de conos, para proteger el telescopio del calor de la Tierra y el Sol, así como una estructura de espejos debajo de los escudos, para dirigir el calor del instrumento hacia el espacio. Esos escudos de fotones le dan a la nave espacial su contorno distintivo. S-PEREX es gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, por sus siglas en inglés, para la División de Astrofísica de la NASA, dentro de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA, Washington DC BA Systems, anteriormente, Ball Aerospace, construyó el telescopio y la plataforma de la nave espacial. Para obtener más información sobre la misión S-PEREX, visita el sitio web que indicamos en la caja de comentarios. Recordad que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news, o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe. Mask Universe